Bienvenido a nuestro canal. Hola, me alegro de tenerte aquí. Nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños e intentar alcanzar tus metas. Y en la historia de hoy una mujer muy valiente nos demuestra cómo todo es posible sin importar la edad o las dificultades que se presenten. Martina es una anciana de 75 años de edad que tomó la decisión de cumplir un gran sueño el escribir y publicar un libro para contar sus historias y experiencias que había vivido. Luego, de una infancia difícil al ser inmigrante en un país con un idioma diferente a su lengua natal, con tan solo 9 años. Martina tuvo que aprender otro idioma por sí misma, además de ayudar en el trabajo a su madre. Ambas trabajaban en las casas de personas pudientes, limpiaban, cocinaban e incluso hacían otras tareas en esos hogares. Martina le gustaba ayudar a su madre, pero más le encantaba leer y siempre buscaba la forma de algunos obtener libros y así se le hacía más fácil aprender un nuevo idioma. Tan solo con 12 años. Martina no solo había aprendido un nuevo idioma, sino que también sabía de historia universal, geografía y cultura general. Incluso, todas las mañanas, de camino a la escuela y por las tardes hacia las casas donde trabajaba, leía el periódico o la revista de variedades. Aunque no fue una infancia fácil, Martina igual tenía una divertida historia que contar. Cuando llegó a la adultez en su cumpleaños 23, conoció a su gran compañero de vida, Christian, un muchacho estudiado, profesor de universidad, para ambos fue amor a primera vista. Incluso, ambos levantaron un hogar desde una casita humilde, en la que con el tiempo tuvieron a sus hijos. Con el pasar de los años, Martina al cumplir sus 75 años decidió que quería escribir su propio libro, por lo que cada mañana escribía siempre algo de sus historias, así pasaron tres años y en su cumpleaños 78 al fin había terminado su libro, el cual fue revisado por un editor quien le realizó algunas correcciones. Y aunque ese editor no le dio mucha esperanza, ella buscó otras editoriales y al no conseguir el apoyo con su libro, decide pedir un préstamo bancario, pues ella estaba decidida en publicar su libro. Sin embargo, el banco tampoco dio su apoyo y el gerente le dijo. Señora Martina, usted es una persona mayor, que actualmente no tiene ningún negocio y vive de su pensión y las remesas de sus hijos. Si quiere que sus amigos y familiares lean su libro, saque varias fotocopias porque nadie va a comprar un libro de una autora mayor y desconocida. Ofendida y con una profunda indignación. Martina se fue del banco y llegó a su casa con lágrimas en sus ojos, cuando su esposo Cristian la vio quiso ir a reclamar, pero en cambio se quedó a consolarla. Luego, recordó de la amistad que tenía con la editorial de la universidad donde él solía dar clases. Sin decirle nada a Martina, Cristian se puso en contacto con su viejo amigo y le preguntó si aún la universidad permitía la edición y publicación de libros, siendo afirmativa su respuesta, ambos coordinan un encuentro y ver si era apto de publicar. Al final, el amigo de Cristian quedó conmovido al leer el libro, el cual decide publicar y tan solo tres meses después, el libro estuvo disponible en las librerías más importantes del país bajo el sello de la universidad. Poco a poco, las ventas empezaron a subir. Los medios de comunicación locales querían saber quién era esa nueva autora que tocaba las fibras más profundas, con una sensibilidad y prosa increíbles. Al conocer a Martina, todos quedaron impresionados con su alegre personalidad, quien ofrecía entrevistas gustosamente. Aquel gerente que había rechazado darle el préstamo a Martina, leyó el libro y terminó con un profundo sentimiento de arrepentimiento y de vergüenza. El libro de Martina era una novela donde ella exponía todas las vivencias de una extranjera que provenía de un país arrasado por el hambre, país del que también eran provenientes los padres de aquel gerente, donde vio retratado todo el sacrificio y las experiencias buenas y malas por las que tuvieron que pasar sus padres. Apenado, escribió una carta de disculpas y de agradecimiento por publicar tan maravillosa obra que daba a conocer historias verdaderas, sobre todo el esfuerzo que hicieron los inmigrantes de aquel país. Le contó en aquella carta que sus padres también eran provenientes de allí y se ofreció a prestar el apoyo para una segunda edición. Martina, al terminar de leer aquella carta, decidió enviarle una copia firmada a los padres de aquel gerente y le contestó que las oportunidades solo se presentan una vez en la vida y que al ser tan corta, es mejor quedarse con las personas que confíen desde el principio en tus proyectos. Ella tomó una importante decisión y luchó por su sueño hasta alcanzarlo. Sin duda un gran ejemplo para todos. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta conmovedora historia? No olvides suscribirte y activar el icono de la campanita. Déjanos tu comentario.